A continuación vamos a hablar de varias noticias de mercado de fichajes del FC Barcelona y de la intervención sorprendente de Xavi Hernández en la renovación de Gaby. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar del temor que tiene el Barcelona en lo que se refiere al posible fichaje de Rafinha. El extremo diestro Rafinha tiene contrato en vigor con el Leeds United hasta 2024. Su gran temporada con el conjunto inglés le ha llevado a estar en las agendas de muchos grandes, como el PSG o el Barcelona, entre otros. Pero el Leeds tiene claro que no piensa regalar a Rafinha. Si alguien quiere llevárselo, puede sacar la billetera. Víctor Horta, director deportivo del club, aseguró que el futbolista no tiene cláusula de recesión si consigue mantenerse en la Premier League. En caso de que eso ocurra, el club que quiera hacerse con sus servicios tendrá que negociar directamente un precio por el extremo. El Barcelona podría pujar por sus servicios. El presidente azulgrana, Joan Laporta, confirmó que tienen buenos informes sobre la mesa de este futbolista en concreto. Pero saben en el Camp Nou lo difícil que será negociar con el Leeds United. Al club inglés no le ha temblado el pulso a la hora de rechazar a otros pretendientes de Rafinha. Mundo Deportivo asegura que el Chelsea quiso llevárselo a Stamford Bridge en enero, en el mercado invernal. Unos 48 millones ofrecieron por sus servicios, cifra insuficiente para conseguir el visto bueno del Leeds United. El Barça seguirá de cerca a Rafinha de aquí a que acaba el curso. El Leeds apartó a Rafinha de las fauces del Chelsea, por lo que si los culés quieren de verdad atar al extremo, van a tener que mejorar esta oferta presentada hace escasos dos meses. Vamos a hablar ahora del movimiento de Xavi Hernández en la renovación de Gabi. La renovación de Pablo Pérez Gabi es una de las carpetas que mantiene abierta la dirección deportiva del FC Barcelona. El centrocampista termina contrato la próxima temporada y de momento sigue sin cerrarse el acuerdo para aumentar su vinculación con el club azulgrana. Según explicaron este martes en el programa 11, Xavi ha decidido implicarse personalmente en la renovación de Gabi para tratar de desencallar la operación. Según esta información, Xavi tendría pensado hablar con De La Peña, exjugador del Barça y representante de Gabi, para explicarle el proyecto y ayudar a que pueda firmar la renovación con las condiciones que le está proponiendo el club. Xavi y De La Peña tienen buena relación y se conocen desde hace años, por lo que el técnico consideraría que podría hacer un buen gesto para que vean que Gabi es una pieza fundamental para el futuro proyecto del Barça. Además, el técnico azulgrana ya ha realizado esta función en otras renovaciones y en otros fichajes, por lo que no sería nuevo en él. Desde su debut en el primer equipo, Gabi se ha convertido en una pieza fundamental para Xavi y la selección absoluta de España, por lo que espera que desde el club también se le valore y le proponga un contrato a la altura de lo que se ha ganado dentro del terreno de juego. Vamos a hablar ahora de Dani Olmo, y es que se ha mostrado bastante enigmático sobre su posible regreso a la liga. Ya que así están decididas todas las plazas para el próximo Mundial de Qatar 2022, España aseguró su puesto en la fase de grupos de las eliminatorias y en este último parón de selecciones ha disputado dos amistosos para mantener el ritmo de competencia. Luis Enrique ha movido varias piezas en ambos compromisos para rotar a toda la plantilla, aunque varios de ellos han destacado más que otros. Uno de ellos ha sido Dani Olmo. Con 23 años, el de Terraza fue una clave en el choque ante Albania, entrando en sustitución de Gabi a los 63 minutos del complemento y marcando el 2-1 a minutos del final. El técnico le colocó desde el arranque y tras una jugada dentro del área fabricó un penalti que convertiría a Álvaro Morata para firmar el 2-0 parcial en la goleada de La Roja en Riazor. El centrocampista del RB, Lazy Pink, ha estado en la órbita de varios clubes de Europa, entre ellos el FC Barcelona, donde se formó como canterano hasta su salida en 2014 con destino a Zagreb. Ahora, el catalán ha dado unas breves declaraciones para los micrófonos de teledeporte en donde se ha pronunciado sobre su futuro. En ellos habló sobre el presente de la selección española y de su presencia en Qatar 2022. Vamos hasta el final con nuestra idea de ser superiores. Queremos dominar con el balón. Para Qatar todavía queda mucho. Tenemos alguna convocatoria más para seguir mejorando. Afirmó el atacante que ha sido uno de los jugadores más destacados para Luis Enrique. Por último, quiso mencionar su posible regreso a la Liga de España, en donde solo ha vestido la camiseta del Barcelona. Por el momento estoy muy feliz en Alemania. En el Leipzig hemos estado haciendo una gran temporada. Ya veremos qué pasa, concluyó Olmo, cuyo vínculo con los teutones finaliza en 2024. Vamos a hablar ahora de Pablo Torre. Y es que podría incorporarse al FC Barcelona. Antes de lo previsto. El KO de la selección sub-19 en Benidorm podría propiciar que Pablo Torre se incorpore antes de lo previsto al FC Barcelona. El Cantabro tenía la esperanza de disputar el europeo de la categoría del 18 de junio al 1 de julio ante Eslovaquia. Pero los de Santi Deña, tras el 1-1 de la jornada inaugural contra Austria, necesitaban ganar por dos goles de diferencia a Dinamarca y no pudieron pasar del empate a 3. Otro factor que desencadenaría un inicio con antelación de las vacaciones es el hecho de que el Racing de Santander va disparado hacia el ascenso a segunda A y como primero de su grupo, lo que le evitaría disputar un playoff. El 22 de mayo el Racing visita al Athletic B en la penúltima jornada y aquí terminará la liga regular, pues la última fecha es contra el Extremadura que está excluido de la competición de la primera RFEF. Y todos los partidos frente a los azulgranas se resuelven con 2-0 para el rival. Eso sí, al Racing le quedaría un partido de la final de campeones frente al primer clasificado del grupo 2, un partido previsto para el 5 de junio con una copa y un título honorífico de por medio, pero sin efectos de cara al ascenso. El Barça por su parte tiene previsto una gira por Australia cuando termine la temporada. La liga en la primera división acaba el 22 de mayo con la visita del Villarreal al Camp Nou y unos días antes, el 18, se jugará la final del Europa League en la que podría estar el cuadro azulgrana. Pablo Torre, eso sí, tendrá que tomarse unos días de vacaciones, pero quién sabe si podría arrancar la pretemporada con su nuevo equipo. Xavi lo quería tener cerca para comprobar su calidad y evolución y el técnico tiene previsto citar a los no internacionales a principio de junio, hacia finales del mes. El Barça se iría a Unidos y aquí sí ya seguro debería estar el Cantabro. En todo caso, Torre tiene contrato con el Racing hasta el 30 de junio y el FC Barcelona tendría que negociar con la entidad ranguicista si lo quiere tener antes. Vamos a ver ahora cómo el Bayern ha dejado vía libre tanto al Barcelona como al Atlético de Madrid para fichar a Matias Ginter. Matias Ginter es uno de los jugadores que acaba contrato el 30 de junio de 2022, no habiendo alcanzado el central alemán un acuerdo con el Borussia Mönchengladbach, lo que provoca que varios equipos de primer nivel europeo se hayan planteado su fichaje para reforzar su parcela defensiva, entre ellos un Bayern Múnich que parecía tener prácticamente cerrada la llegada del jugador de 28 años. Sin embargo, el conjunto bávaro finalmente no realizará el fichaje a coste cero de Ginter, lo que deja vía libre al Barcelona y al Atlético del Madrid, los otros dos interesados en el defensa germano, para intentar incorporarlo a sus respectivas plantillas, siendo el conjunto rojiblanco el que tendría tomada algo de ventaja con respecto a los azulgrana. Aterrizando el jugador alemán en el Wanda Metropolitano a partir del 1 de julio, dejando claro que el próximo verano podrían llegar a producirse salidas como las de Philippe o Esteban Zavik, dejando una vacante que el conjunto rojiblanco buscaría cubrir con la llegada del central de Gladbach. El técnico argentino está de acuerdo con la idea de realizar una ofensiva inmediata para conseguir el fichaje de Matias Ginter, que esta temporada ha disputado un total de 27 partidos con su actual club, siendo nuevamente uno de los centrales más destacados de la Bundesliga, algo que no habría pasado desapercibido para los intereses del cuadro colchonero, que de esta forma lograría reforzar su defensa con un jugador de amplia experiencia internacional, tanto con el Gladbach como con la selección, y que sería uno de los principales fichajes del Atlético del Madrid para la próxima temporada. Vamos a hablar ahora de las palabras de Nico González. En una entrevista a Marca, el gallego Nico González se mostró con los pies en el suelo, consciente de que aún no ha conseguido nada, pero es cierto que su llegada a la élite ha sido fulgurante. El mayor cambio que he vivido fue hace un año más o menos, ah, el mayor cambio que he vivido fue hace un año más o menos, cuando empecé a jugar muy bien en el Barça B de pivote. Explicó Nico antes de añadir, no imaginaba que me diesen la oportunidad tan rápido, pero creo que me gané a hacer la pretemporada y al final este año se me está pasando volando. Va todo rapidísimo, uno empieza a jugar, a ser titular en varios partidos y ficha del primer equipo, en un año me ha pasado todo volando. En primera solo he jugado de interior, así que es muy complicado compararlo, porque no he jugado de pivote, pero ahora estoy jugando siempre de interior y estoy muy contento. Si algún día necesitan que juegue de pivote, jugaré de pivote, dijo sobre su participación en el equipo de Xavi Hernández. Nico tiene claro que la clave en el Barcelona es apostar por los jóvenes. En el Barça es una locura la cantidad de jugadores que están saliendo, cuando yo llegué con 11 años jugaba con Anzu y con Eric, llegar al primer equipo juntos es una pasada. Su padre, Frank, mítico exjugador del Deportivo de La Coruña, le ayudó en ese proceso. Es cierto que mi padre ha sido exigente conmigo, pero en el esfuerzo y el sacrificio ha vivido todo esto que me está pasando a mí y sabe que es preciso llegar hasta el primer equipo del Barça o a la selección española Sub-21, y por ello merece la pena todo el esfuerzo que uno hace durante muchos años. El lado malo, lo que se ha perdido en los últimos años, durante toda mi adolescencia he sacrificado muchas cosas, el ejemplo más claro son los veranos, mis amigos se iban de viaje, de acampamentos todos juntos, o cosas de esas. Este tipo de experiencias yo no he podido vivirlas, y es algo que me hubiese gustado vivirlo, confesó Nico. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos, y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!